¿Cuál es el partido para nosotros? Me alegro que la gente siga viviendo, el estadio es bonito, prezioso, sí, de verdad, bonito, enhorabuena al presidente, bueno, pero yo creo que hay muchísimos jugadores que se merecen todo esto, y a lo mejor podría haber en cada sillín la foto de un jugador que ha pasado por el Valencia, a lo mejor, porque creo que todo el mundo ha tenido que hacer para que el Valencia deje una buena imagen, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Muchísimos jugadores, claro, yo, sería una mentira si no fuera feliz por una pantalla fuera, claro, pero yo creo que muchos más jugadores se han merecido esto. Y esto también es uno de los motivos para que aún siga viviendo aquí, ¿no? Porque aquí me he encontrado muy a gusto, he recibido mucho, también he dado mucho, pero este cariño no se compra nunca. Para hacer una goleada hay que salir bien con la cabeza, y este ha sido el gran mérito del Valencia, ¿no? Y del entrenador que ha metido el equipo en el partido. Luego también hay que decir que el contrario, tampoco era un súper contrario, pero para hacer una goleada hay que estar bien con la cabeza. Así fue el Valencia. Yo estoy fuera, difícil desde fuera adjudicar, por lo menos dar una opinión sobre lo que pasa dentro. Si uno confía en un jugador, hay que confiar a nivel económico, a nivel de futuro, hay que confiar. Si no se confía, no pasa nada. Si se va a otro sitio, quiere decir que aquí han pasado muchos jugadores que se han marchado y tampoco han salido grandes futbolistas, quiere decir que no pasa nada. Pero si se cree en algo, si se cree en crear una escuela, hay que apostar también a nivel económico, porque el mundo es así, no es que se puede... porque los tuyos son de casa y tienen que darle menos dinero de los que vienen de fuera. No es así.